bueno hoy hablaremos sobre la república de la nueva granada repito el tema central de hoy será la república de la nueva granada del cual deberán realizar los respectivos apuntes para realizar la actividad de la cual les comentaré en la guía bueno este tema no voy a abordarlo sin antes referirme nuevamente a algunos de los principales hechos que hemos venido mirando durante este proceso de independista independentista principalmente en lo que hoy llamamos colombia si quise hacerles una línea un tipo de línea cronológica lo he clasificado por colores también para que ustedes pues tengan la diferencia de los tiempos pero también de algunos hechos entonces bueno vamos a iniciar comentando que hacia el siglo 18 específicamente hacia 1780 no estoy diciendo que haya se haya conformado el virreinato la nueva granada no pero me estoy situando en estos hechos de los cuales pues reiteramos venido hablando en este proceso de independencia de lo que es colombia entonces nos situamos aquí en este en este siglo el siglo 18 aproximadamente hacia estas fechas en donde se nos llamaba el virreinato de la nueva granada conformado por otros territorios como venezuela panamá ecuador sí y pues obviamente lo que es hoy colombia y como durante ese proceso de independencia se dieron algunos hechos como los estoy nombrando aquí y aproximadamente hacia estas fechas entonces tenemos el movimiento de los comuneros la expedición botánica de la cual hablamos en su momento hacia 1793 hablamos también acerca de la declaración de los derechos del hombre a cargo de ante antonio nariño que son sucesos que pues apoyaron cierto o presionaron para que se diera ese proceso de independencia no voy a ahondar ya en especificaciones porque eso ya lo vimos pues en vídeos anteriores así es aquí simplemente estoy tratando de abordarlo muy a modo muy a grosso modo tratando de que nos ubicamos en el tiempo bueno pasamos entonces al siglo 19 nos vamos hacia al año principios del siglo 19 perdón entonces aquí estaríamos hablando hacia 1808 hacia nuevamente la nueva granada aquí todavía todavía éramos la nueva granada aquí vamos a tener algunos hechos como la detención del del rey español carlos cuarto e hijo fernando séptimo hecho que pues va se va a aprovechar por parte de de los criollos recordemos un poco eso precisamente para decir bueno nosotros podemos independizarnos si recuerdan un poco eso y pues que juraron de alguna manera lealtad si los criollos o estos territorios juraron de alguna manera lealtad ante la detención de estos señores por parte de los franceses recuerdan de de francia de napoleón aparte entonces acá le juraron de alguna manera lealtad sin embargo pues en vista en aras de eso en vista de ello pues por ahí mismo se fue como tejiendo esa idea de nosotros podemos ser independientes de españa nos vamos hacia el 1809 cuando se está dando todo este proceso recordemos algo el memorial de agravios el llamamiento de algunos españoles funcionarios y criollos pero recordamos pues que ese memorial de agravios agravios perdón precisamente se dio porque fueron más la mayoría españoles que criollos también recordemos los juramentos de la fidelidad bueno lo que hace un momento hablé la junta autónoma de quito que va a ser una de las primeras también que se va a pues independizar de españa posteriormente vamos a tener los eventos de mil ochocientos diez como el veinte de julio de los cuales dejé una actividad si recordemos entonces lo del florero de el florero de llorente levantamiento pues organizado por camilo torres o sea cebedo bueno y por ahí mismo el acta de independencia si lo que llamamos también el grito de independencia como ese día pues tras unos levantamientos organizados por estos señores que acabo de nombrar es que pues comienza el inicio de todo este proceso de acaso unas pueden ser unos hechos que anteceden a este proceso sí pero como tal aquí es donde vamos a tener ya el grito de la población sí como pues de manera alegórica lo digo sí las revueltas que dicen no más españa y bueno se realiza esta acta de independencia de españa posterior vamos a tener unas juntas de gobierno donde de alguna manera no todos estaban de algunos perdón guardaban aún fidelidad al gobierno español sin embargo otras 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 de las juntas como la de cartagena va a ser la primera en declarar la independencia absoluta de españa y ello va a ser hacia el mes de noviembre en el año mil ochocientos once le seguirían otras juntas de gobierno tales como la de la de cundinamarca tunjas y todo esto fue un proceso yo les recuerdo no es que la noche a la mañana se diera pues ya que sacaran a los españoles no entonces miren estamos en mil ochocientos diez aquí estamos y en siglo perdón siglo diez y siglo diecinueve no obstante y aunque éste está en otro color seguimos en el mismo siglo pero digamos lo que ya con otros hechos tales como que después de ese exacta independencia estos hechos del 20 de julio pues va a haber una época de inestabilidad y unas disputas entre estas juntas de gobierno recordemos que eso también lo explicamos ya en videos anteriores que van a haber unas diferencias entre federalistas tales como camilo torres quien va a estar al mando pues o bajo estas ideas y los centralistas quien bajo las cuales estaba antonio nariño nosotros esto también de los federalistas y los centralistas también ya lo definimos en su momento y precisamente esas diferencias entre entre federalistas entre federalistas y centralistas y entre esos conflictos regionales recuerden que hablamos de unos de unos de unas zonas del sur del norte como como unos estaban a favor de esta causa independentista y como otros no y ahí es donde encontramos las a las guerrillas realistas a otros las a los patriotas si recuerdan es bueno espero que sí entonces recuerden también que bajo estas diferencias bajo estas disputas bajo estas rivalidades bajo estas ideologías precisamente a esa época se le llamó y bueno bajo estos conflictos regionales se le llamó a esto la patria boba o la primera república pero se conoce más como la patria boba precisamente porque bajo estos conflictos no se pudo llegar a un consenso no se pudo llegar a la idea en general que era pues que se lograran unas políticas que permitieran la unión como tal de esta de este de este proceso pues de independencia sino que unos decían no yo quiero que seamos centralistas no otros decían que no que seamos federalistas que cada provincia maneje sus recursos y bueno entonces estas conflictos internos reitero y bajo este periodo fue lo que se llamó la patria boba y precisamente por estos conflictos por estas disputas también es que españa porque pues allí ya ya había retornado retorno nuevamente fernando séptimo al poder entonces reitero bajo esos conflictos españa va a aprovechar y va a querer recuperar nuevamente estas colonias que había perdido y entonces lo que va a hacer es mandar a este señor pablo morillo del cual también hablamos en su momento bajo a la expedición pacificadora la cual también es conocida como el régimen del terror recuerdan que hablamos pues que hubo unos hechos de asesinatos si recuerdan que hablamos de esta época precisamente de unos consejos en uno de los mecanismos de represión que se daban precisamente a aquellos que apoyarán la causa independentista bueno entonces y que esto pues no fue así como que hay matémoslo sino era a todo el que se viese que apoyaba esta causa era asesinado y entre ellos pues varios varios personajes conocidos fueron precisamente asesinados entre ellos jorgeta de olosano manuel rodríguez torises antonia santos y personajes de la independencia policarpa salabarrieta salabarrieta bueno y entre muchos otros fueron asesinados precisamente bajo está bajo este régimen del poder bueno continuamos hacia mil ochocientos diecinueve aquí seguimos en el siglo 19 y estamos en en 1819 y aquí de esto también ya hablamos continuaría la campaña libertadora si esta campaña libertadora que se llevó a cabo bajo el señor simón bolívar y francisco de paula santander y recordemos entonces que esta campaña se dio en seis etapas recordemos un poco esto del documento de la carta de jamaica allí donde pues simón bolívar exponía o expuso mejor en las ideas independentistas que quería o que quiso en su momento y bueno pues estas seis etapas en ella se encuentran el recorrido el trayecto se encuentra pues la estrategia militar de precisamente esta campaña libertadora y en compañía de quien reitero de francisco con el apoyo de francisco de paula santander y esta victoria de esta campaña libertad libertadora sería definitiva ya el 7 de agosto en el puente de boyacá hacia qué año profe hacia mil ochocientos diecinueve nos vamos aquí a otros procesos porque ya después precisamente de esa victoria en el puente de boyacá entonces de hecho eso ya lo tenían como actividad de averiguar investigar de qué trataba de qué trató la gran colombia aquí ya nos vamos entonces que fue fue el nombre que se le dio desde mil ochocientos diecinueve mil ochocientos treinta precisamente para culminar ese proyecto de la independencia y de la campaña libertadora bolívar y otros líderes debían crear un estado que reemplazar al virreinato de la nueva granada y entonces precisamente se dieron esto se dio en dos congresos uno que fue el congreso de angostura y el otro el congreso de cúcuta y en ellos se definió pues este nombre el de la gran colombia sí y bueno aunque este proceso bueno esta victoria me voy aquí se dice que culminó en mil ochocientos diecinueve como tal la independencia de los españoles no aproximadamente hacia mil ochocientos veintiuno se daría básicamente este proceso los últimos rezagos de españa no eso también yo lo he comentado varias veces atrás bueno estamos aquí aquí entonces comienza ya para culminar ese proceso de independencia se reúnen y dice bueno vamos a darle un nombre y a esto se le va a llamar la gran colombia posterior a ello se van a dar unas diferencias entre bolívar y santander porque porque pues bolívar tenía otras tendencias otras tendencias al al militarismo sí y entonces es lo que decía era que el orden como tal debía ejercerse o tenía que haber un ejército precisamente para evitar posibles insurrecciones de negros y mestizos entonces él decía simón bolívar que pues había tenía que ejercerse un orden y éste tenía que ser bajo por decirlo así una presión militar sí mientras que por su parte santander francisco y paula santander el digamos lo que va a optar por la idea del civismo y es que esta idea pues se fundaba en la idea de de que el pueblo debía seguir el camino de las leyes y la democracia liberal bajo los principios de un estado de derecho y estas ideas de paso le otorgaron a santander el sobrenombre de el hombre de las leyes ven entonces uno se contraponía al otro el otro de alguna manera era optaba por por el modo guerrerista mientras que el otro es decir santander optaba pues por un lado más más pasivo más de que es debido a solucionarse por las leyes entonces por ahí fueron comenzando precisamente estas diferencias estos conflictos entre estos dos personajes que inicialmente estuvieron unidos en esta campaña libertadora pero posteriormente pues entrarían en discordancia no se pondrían de acuerdo a tal punto que pues va a haber un acontecimiento y históricamente se dice que pues santander propuso o tuvo la idea de de o que más bien los santanderistas decidieron atentar contra la vida de simón bolívar por allá en septiembre de mil por eso se le dice septembrina por allá en septiembre de mil ochocientos veintiocho algunas de las ideas también algunas de estas diferencias también se daban porque en un momento y antes pues de este hecho de la noche septembrina santander propuso una convención constituyente para fortalecer los avances liberales que se habían obtenido durante los últimos años sin embargo pues los bolivaristas no permitieron instalar la convención y al contrario proclamaron en junio de mil ochocientos veintiocho a bolívar como dictador de hecho santander debía también promulgaba la idea de que el presidente debía ser escogido no por una persona no porque se proclamase allí no sino que debían haber un sufragio sin embargo pues obviamente allí se hicieron evidentes reitero estos conflictos o rivalidades entre santander y bolívar también hubo unas confrontaciones con la iglesia algunos promulgaban o decían que la iglesia no debía tener tanta interferencia en las cuestiones de la educación otros que sí entonces digamos lo que todas estas situaciones fueron llevando poco a poco hacia el fin de la república también hubo un episodio que fue la proclamación de separación por parte de quito y venezuela ven allí quito y venezuela quito que es ahora ecuador hoy ecuador y venezuela se separaron de lo que en ese momento era la gran colombia y por ahí mismo se fue disolviendo pues esta idea de bolívar de la unión pues de todas estas naciones de todos estos territorios y finalmente pues ya con estos hechos de la separación de por parte de venezuela y quito bolívar va a renunciar al gobierno ya hacia diciembre de 1830 ya en su camino bolívar que sufría de una tuberculosis y pues según históricamente se cuenta iba para hacia europa sin embargo hace una parada en santa marta en la quinta de san pedro de alejandrino y allí finalmente muere por dicha enfermedad por tuberculosis bueno se dice que por tuberculosis no entonces reitero muerte de simón bolívar hacia diciembre de 1830 y allí finalmente con la muerte del libertador se va a desintegrar la gran colombia ese sueño que pues finalmente tenía la gran colombia que duró aproximadamente 11 años es considerada entonces el proyecto más ambicioso de unir un inmenso territorio para crear una unidad latinoamericana pero allí quedó pues con la muerte de simón bolívar y aquí entonces nacen las repúblicas de nueva granada venezuela y ecuador entonces aquí ya vamos a especificar recordemos para 1830 entonces ya estaba separado venezuela y pues quito que ya va a ser venezuela perdón ecuador y venezuela estas tres ya no van a estar juntas ya van a estar se van a ir por su caminito cada uno adiosito pues y entonces aquí es donde vamos a comenzar a hablar del tema de la república de la nueva granada y aquí es donde entonces ustedes por favor deben tomar apuntes porque de esto se va a tratar la actividad yo lo voy a dejar especificado en la guía sin embargo pues aquí lo reitero para que tomen los respectivos apuntes van a seguir esta línea de tiempo siguiendo los parámetros que en ella se han dejado ver miren yo aquí les hablé de varios aspectos y no tuve que irme y poner pues todo la retadilla allí sino son hechos específicos con una idea específica pero clara para seguir esta línea de tiempo entonces comienzo con la república de la nueva granada y es que después de esta disolución de la gran colombia en 1830 los santanderistas realizaron una convención constitucional en septiembre de 1831 en la que se crea la república de la nueva granada ya en 1832 entonces se eligió a santander como el presidente y se escribió una nueva constitución si bien acá en esta noche septembrina se acusó a los o los santanderistas de de llevar de hacerle un atentado a bolívar pues santander en este momento fue expulsado si pero entonces bueno regresamos por acá donde ya después de la muerte de bolívar se da la disolución de la gran colombia y comienza esta república de la nueva granada bueno este territorio de la nueva granada entonces se vivió en 19 provincias las cuales voy a nombrar una antioquia bogotá barbacoas cartagena casanare chocó cauca santa marta mariquita mompox neiva pamplona panamá pasto popayán río hacha socorro vélez y veraguas que estaba ubicada en la actual nicaragua veraguas reitero que estaba ubicada en la actual nicaragua que pues no lo nombré pero también hacía parte de esta nueva granada de la república de la nueva granada y pese a que la nueva granada era un estado centralista las provincias tuvieron una mayor representación en el gobierno actual aquí entonces vamos a ver cómo el regreso de santander que el regreso de santander pues ya que después de vivir exiliado en europa durante tres años santander regresó para asumir la presidencia del estado de nueva granada como presidente entonces elaboró acuerdos con venezuela y ecuador para establecer los límites territoriales de cada país y repartir la deuda que se había adquirido con prestamistas ingleses durante las campañas libertadoras entonces recordemos que en esta república de la nueva granada ya se van a establecer los límites bueno usted de aquí para allá y nosotros de acá para de allá para acá sí o sea aquí ya no había una unión recordemos que después de la muerte de simón bolívar se desintegró este sueño o este nombre de la gran colombia y venezuela por su lado ecuador por su lado y ya la nueva granada por el otro aunque aquí todavía estaba compuesta por veraguas que recordemos era o estaba ubicada en lo que es el territorio de nicaragua entonces aquí en este momento es donde se van a fijar unos límites no y santander durante su mandato presidencial insistió en el manejo adecuado los recursos fiscales el fortalecimiento de bueno unas bases legales de la república y también y además de ello fue defensor acérrimo es decir de un defensor como tal de la educación pública un defensor a toda costa reitero de esta educación pública y la fundación de instituciones educativas algunas de las dificultades que tuvo y de los enfrentamientos con algunos de sus seguidores precisamente fue porque pues muchos consideraron que sus medidas eran arbitrarias ya que no tenía pues en cuenta a los políticos bolivaristas esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta porque porque les va a servir para entender más adelante el origen si precisamente o la formación de los partidos políticos que ya veremos pues después no pero por les reitero que eso es importante para entender estas diferencias entre bolívar y santander precisamente para eso bueno algunos de ellos es decir de los bolivaristas se opusieron a la forma como santander reprimió el levantamiento de los militares bolivarianos en contra del gobierno y bueno ello entre otros entre otros aspectos va a haber un periodo de inestabilidad hacia 1837 José Ignacio Márquez quien había sido presidente del congreso durante la fundación de la nueva granada fue proclamado presidente de la república durante su gobierno incentivó el comercio de productos nacionales como el proteccionismo económico que consistió precisamente en el aumento de los impuestos a los bienes importados para evitar la competencia desigual con la producción nacional y rescató la industria tabacalera que estaba en decadencia y continuó con los programas de educación pública y puso en marcha de nuevo la ley de supresión de los conventos de menos de ocho sacerdotes lo que acrecentó entonces las discrepancias con el clero durante este periodo es decir durante el periodo de inestabilidad se comenzó a gestar la hostilidad entre los dos bandos políticos los llamados exaltados progresistas y los moderados voy a hablar entonces de los progresistas o exaltados estos eran personas con ideales liberales que se oponían al poder del clero católico algunos de sus principales representantes entonces fueron Vicente Azuero, Florentino González que habían tenido participación en el gobierno de Santander y por lo otro tenemos a los moderados que estaban a favor de mantener el orden de tipo colonial y evitar conflictos con la iglesia católica y estas dos facciones precisamente son las que se enfrentaron más adelante en lo que llamaremos la guerra de los supremos y es que esta guerra de los supremos consistió precisamente en que la ley de la supresión de los conventos de menos de ocho clérigos expedida por Santander fue puesta en marcha durante el gobierno de José Ignacio Márquez aquí voy a mencionar un poco entonces esto de que es la ley de supresión así tal cual como lo acabo de mencionar en los conventos debían haber menos de ocho clérigos cuando pues por lo general habían varios en los conventos sin embargo bajo la ley de Santander expedida por Santander se va a mencionar que no debían haber menos de ocho clérigos en estos conventos y fue algo que obviamente no gustó a la religión católica en pasto los pobladores católicos realizaron un gran levantamiento que se extendió inicialmente pues por el sur de la república y ya hacia aproximadamente enero de 1840 el general José María Obando que se tenga muy presente ese nombre José María Obando que se sentía que se sentía excluido del gobierno de Márquez y temeroso ante el proceso que se había abierto en su contra por la muerte de un señor Mariscal Sucre se declaró supremo director de la guerra y defensor de la religión católica y decidió entonces liderar todo un movimiento que se prolongó hasta 1842 y este conflicto fue llamado la guerra de los supremos o guerra de los conventos por eso desde allí es que también vamos viendo entonces el conflicto no sólo a nivel político social sino también de toda de la iglesia y en los meses siguientes sucedieron varias rebeliones encabezadas por caudillos federalistas que también se hicieron llamar supremos finalmente la guerra civil fue ganada por Márquez con ayuda del general Pedro Alcántara Herrán del cual ya vamos a hablar y también de Tomás Cipriano de Mosquera quienes más adelante se convirtieron en presidentes de la nueva granada aquí entonces y para ir culminando vamos a hablar del gobierno de Pedro Alcántara de Herrán quien hacía 1841 va a ser o fue elegido como presidente de la nueva granada y este señor realizó la constitución de 1843 como un intento de asegurar la paz y estabilidad que se habían perdido durante la guerra de los supremos y en esta constitución se amplió el poder presidencial se afianzó el centralismo se restringieron las libertades individuales y se otorgó poder a la iglesia católica como su antecesor Alcántara de Herrán estaba muy interesado en la educación es decir al igual que este señor José María Obando perdón que Santander promovió la creación de centros educativos aquí estoy hablando de Pedro Alcántara Alcántara de Herrán pero pues todo ello en manos de la iglesia católica y con planes educativos o con planes curriculares muy muy estrictos otra de sus características también pues fue quien ella se dio el camino del Quindío además realizó un censo bueno en el gobierno de Alcántara de Herrán se comenzó a distinguir el nacimiento de dos corrientes políticas que años más tarde dieron origen a los partidos conservador y liberal bueno y ya para terminar vamos a hablar del señor de Tomás perdón de Tomás Cipriano de Mosquera este señor que asumió la presidencia hacia por allá hacia 1845 de la Nueva Granada claro contó con un amplio apoyo de bolivaristas y durante su gobierno fortaleció el centralismo también y al igual que su antecesor es decir que Pedro Alcántara también el poder de la iglesia católica fortaleció entonces tanto el centralismo como el poder de la iglesia católica también impulsó planes económicos que pretendían darle fin al sistema colonial que aún se percibía en la república estimuló la realización de tratados internacionales y fortaleció el comercio de productos como el algodón el tabaco este señor también construyó el ferrocarril el ferrocarril interoceánico bueno él no pues bajo el gobierno de él el ferrocarril fue el ferrocarril interoceánico de Panamá y varias vías de comunicación e instauró la navegación a vapor por el río del Magdalena y la apertura del puerto de Barranquilla bueno entre estas y otras reformas la nueva Granada entonces se preparó para iniciar una nueva etapa de cambios en lo económico lo político y lo social sin embargo estas políticas acercaron a Tomás de Cipriano de Mosquera a las ideas liberales y lo y lo alejaron de sus aliados bolivaristas recuerden que inicialmente Tomás Cipriano de Mosquera para llegar al poder contó con el apoyo de los bolivaristas sin embargo bajo algunas reformas de tipo liberal estas reformas pues harían que sus aliados bolivaristas se alejaran de él más adelante Mosquera volvería a ocupar la presidencia en tres ocasiones con el apoyo ya entonces del partido liberal y esto de los partidos entonces era ya un tema que tocaremos para que pues entiendan hoy un poco de las problemáticas que hoy en día existen muy relacionadas ¿no? bueno eso es por ahora estuvo hoy un poco largo el video pero la idea es que vamos tejiendo un hilo un hilo conductor precisamente de estos hechos la idea es que hayan tomado apuntes la idea es que esta línea de tiempo esta que yo les acabo de explicar un poco que ya lo hemos visto pero que hoy decidí hacer un recorrido nuevamente entonces tanto esto como esto lo van a realizar va a hacer un trabajito una actividad en cartulina entonces ¿qué van a hacer? esta misma línea de tiempo y van a continuarla con lo que acabo de explicar y reitero bajo los parámetros que yo he tenido en cuenta aquí fechas acontecimientos importantes no todo lo que yo haya explicado en la república de la nueva granada quiere decir que ustedes lo vayan a plasmar acá seguido no va a vivir bien organizadito con estas indicaciones que estoy dando acá van a seguir como un orden y van a tener en cuenta eso los acontecimientos más importantes yo les les hablé sobre la república de la nueva granada pero no quiere decir que todo vaya a ir en 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 esta línea de tiempo son los acontecimientos más importantes y muy resumidos y así en el orden reitero como se viene haciendo yo aquí hablé de 1780 1993 entonces esto es como una una como podría decirse una línea una montaña rusa bueno sube baja sube y baja teniendo en cuenta los acontecimientos miren 1819 por acá baja por acá ya sube 30 si por acá ya si no les cabe pues yo lo lo realicé acá acá ya subo al 28 30 bueno ustedes se van guiando entonces esa va a ser la actividad en la guía vuelvo y les explico y les dejo tanto la fecha como la hora de entrega de plazo de entrega bueno eso es todo por ahora no 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 no